A veces dicen que no sirve la re, 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 que a golpes querían voltearla, porque con capacidad, con ofrecimiento, con proyectos, con compromiso, no lo van a voltear, porque no tienen. Entonces, ¿qué decían? A golpes, vamos a voltearla re, re. Pero estoy dispuesto, si quiere a golpes, se arregla de otra manera si a golpes. Nosotros lo volteamos a ello con trabajo, con honestidad, con transparencia, con demostrar que somos honestos, demostrar que somos trabajadores y defendemos los derechos de los trabajadores. Eso es lo importante. ¿Qué le interesa al trabajador? Que lo defienda, que el trabajador se sienta protegido. Bueno, hasta mujeres que han salido, que he tenido que salir a defender a trabajadores, me han acusado por esto que digo, porque si a mí, no, yo no tengo pelos en la lengua, si hay una mujer que tiene una chapa y se lleva por delante a los trabajadores, la tengo que parar, porque para eso estoy yo, para defender. Ahí nomás me han denunciado por violencia de género, qué sé yo. Hoy hasta la contadora Trigo, la contadora Trigo agitando a los planilleros para que vengan a hacer bulto, contra mío. ¿Cuál es el temor que tiene la contadora Trigo? ¿Porque digo verdades? ¿Porque reclamo los derechos de los trabajadores? ¿O porque se ofendió que una vez le dije, usted no es la intendente, usted es jefa de gabinete? Desde ahí no me habla más, me saluda, pero no tiene diálogo conmigo. Entonces, realmente uno se pone a pensar estas cosas, se pone a pensar, y ellos no entienden que en política se tiene que discutir. Yo tengo que defender a los trabajadores, ellos defenderán la parte de ellos, pero vamos a discutirlo. Y por ahí me va a tocar discutir fuerte, pero ¿qué no significa una pelea? A ver, yo he peleado con Tito Ángel, he peleado con un montón de intendentes, y que hoy somos amigos, porque la política en el trabajo hay que saberla respetar. Yo estoy en una postura donde tengo 500, 700 trabajadores en la espalda a quien defenderlos. Y tengo que pelear por esos trabajadores, porque para eso me eligen, para eso hoy han vuelto a confiar en mí, y a depositar su confianza con sus votos, para que estos 4 años más sean fuertes en defensa de él. Estos son los resultados, ¿no? Por la honestidad del trabajo, el apoyo que le brinda a los empleados, a los trabajadores. En todo el departamento ha arrasado en todos los municipios. En todos los municipios del departamento, en su propia casa. En Salvador Más Aposito lo hemos duplicado. Lo duplicamos, prácticamente lo hemos sacado un 70% de los votos totales entre el hospital, la sede de Ate y la municipalidad, que decían que la municipalidad era el 100% de él, que no había caso. Entonces me llama un secretario de ahí para felicitarme en nombre de él, en nombre del intendente. En vez de felicitarme, que me diga, vení enfermío, vamos a sentar a discutir, no queremos tener problemas. Que me reciba cuando voy. Eso quiero yo, que me reciba y que se anima a discutir políticas salariales, políticas que beneficien a él, pero beneficien a los trabajadores. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero decir felicitaciones de la boca para afuera. Que lo sintamos cada uno como tenemos que sentir. Él como hoy gobernante y yo como defensor de los trabajadores. Fermín, uno de los proyectos que ha prometido para la gente en esta nueva etapa de su periodo. Comprarles la casa propia para los compañeros de embarcación. Si Dios y la Virgen quieren, en menos de 30 días vamos a estar, tal vez, abriendo las puertas porque hay una casa en venta. Estoy haciendo todas las gestiones. Tal vez falta alguna documentación que ellos me decían que en 10 o 15 días lo iban a tener. Si esa documentación llega, seguramente que los compañeros van a tener la casa propia en embarcación y luego me queda Santa Victoria, que también lo quiero hacer. Pero lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar para aquí. Cada uno tenga la casa propia. Eso ha sido el sueño desde cuando comencé en ATI, con un sucucho así, una piecita, donde te entraba yo, me sentaba yo y en un solo afiliado ahí. Teníamos que hacer una asamblea o hacíamos en la calle. Alguna vez tengo que comprar la casa propia. Empecé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. En los momentos más duros y más difíciles del país, el 14 de marzo del 2001, compré este terreno que era un terreno que realmente tenía unas casas de tabla. Ahí está la foto, creo la foto, lo que era esto. Hoy es un edificio con ascensor, con hotel, con todo lo que realmente puedo brindarle a los afiliados y a todos los afiliados del país, porque si vienen afiliados de otros lugares, tienen donde llegar. Yo creo que eso es lo importante. Felicitaciones, Fermín, nuevamente a toda la gente que lo ha acompañado y especialmente la familia, estar todo el tiempo aquí con los trabajadores y dejar un poquito de costado en un momento a la familia y el acompañamiento de ellas. Yo quiero agradecer a mi señora, creo que hoy se le pasa los nervios, hoy va a estar de 10. Realmente estaba muy nerviosa, bueno, por todos los comentarios que salí, le digo, no te preocupes, la gente sabe, la gente no es Gil, ya la gente sabe quién soy yo, le digo, queda tranquila, bueno. Y bueno, mis hijos, mis tres hijos, la una de Córdoba, con el teléfono acá, le habla a tu papá, ¿cómo estamos? Bien, 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 bien. Y bueno, así mi yerno, mi Sandra, que se puso la campaña al hombro en los últimos días, le dijo, yo organizo compañeras y compañeros que se dedicaron a la cocina. Creo que eso es lo importante, que cuando la gente viene, te dice, Fermín, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? Decime, decime, estoy dispuesto. ¿Te animás a acompañarlo a Santa Victoria? Sí, yo voy a Santa Victoria. El otro, vos, ¿qué te animás? Y a Posito, vos, vos, yo voy. Y así distribuimos gente para todo el departamento. No porque uno no tenga confianza en los que están allá, sino que también le hace falta una ayuda de gente que va con otro cambio. Y eso creo que ha servido mucho. A la compañera Alvarenga, que desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, parada frente a la municipalidad, cuidando los votos, que no falten los votos, porque te roban, te roban los votos. Creo que eso es lo importante, ¿no? Que gracias a todos ellos, agradezco de corazón a todos que han vuelto a brindar ese voto de confianza por estos 4 años más que vienen.